La Comisión Provincial contra el COVID-19, Sánchez Ramírez, lanzó este viernes un operativo preventivo para evitar rebrotes de la enfermedad en esa localidad. Como nos cuenta en directo nuestro compañero Dauri Reyes, los índices de letalidad se mantienen bajos en esa provincia. Dauri, adelante, buenas tardes. Edilina Belén. Gracias, buenas tardes. Las autoridades en estos momentos se abocan a lanzar una jornada preventiva en relación a los posibles rebrotes que pudieran llegar hasta este municipio de Cotuía, la provincia del COVID-19. Ustedes pueden apreciar todas las autoridades encabezadas por la Gobernación Provincial de Sánchez Ramírez. En estos momentos están conformando equipos de trabajo para salir a las calles, a distribuir mascarillas y a orientar a las personas, pero sobre todo en los lugares que no se respeta el distanciamiento social. Las autoridades van a imponer que esto sea posible. Estamos de nuevo visitando las casas una a una con este grupo de jóvenes que salen hoy en la mañana a llevar mascarilla, a llevar volante, a llevar el mensaje hoy en la mañana de que mantengamos la distancia, de que nos pongamos la mascarilla, de que no bajemos la guardia. Sin embargo, a pesar de la situación del COVID-19 a nivel nacional, de acuerdo a la comisión preventiva de esta enfermedad en la provincia de Sánchez Ramírez, los niveles están muy controlados y según informó la Dirección Provincial de Salud Pública en esta localidad, las camas disponibles están en más de un 80%. Mira, nosotros en el día de ayer supervisamos el hospital Inmaculada Concepción, que es el hospital de COVID, y solamente habían siete pacientes ingresados, nadie entubado. Cotuí aún no está en rojo, aunque nuestro índice de positividad es alto, nuestro índice de letalidad es bajo. Bueno, acaban ustedes de escuchar las explicaciones por parte de las autoridades. Estos son los volantes que están colocando y llevando hasta las distintas comunidades y localidades. Sin embargo, entre los kits que llevan los jóvenes voluntarios e instituciones voluntarias para esta jornada, pues ellos llevan mascarillas para evitar que las personas anden sin estos tapabocas. Además, se hacen acompañar de las autoridades policiales y del Ministerio Público en sentido de hacer cumplir estas medidas tomadas, repetimos, por las autoridades en busca de mantener el distanciamiento social y hacer respetar las normas sanitarias en esta parte del país. Por el momento son los datos que puedo aportar desde la provincia de Sánchez Ramírez. Ahora paso con ustedes al estudio. Buenas tardes.